Hoy en El Reporte les contamos sobre la continuación del juicio de tres excarcelados políticos, la denuncia de otro exreo político, acerca del festival de ópera anunciado por Laureano Ortega y qué sucedió con la visita de un organismo de derechos humanos a Venezuela. Los excarcelados políticos Walter Suárez, Brian Cornejo y Pedro Gutiérrez enfrentarán un juicio el próximo 13 de febrero. Juárez, Cornejo y Gutiérrez participaron de protestas contra el régimen Ortega Murillo y son acusados de robo agravado y secuestro simple. Fueron excarcelados el pasado 30 de diciembre de 2019 dentro de un grupo de unos 91 reos políticos. A diferencia de otros casos judiciales de excarcelados políticos cuyos juicios han sido suspendidos, al caso de estos tres se le dio continuación. Gutiérrez fue testigo de la muerte del también reo político Eddie Montes, quien murió de un balazo dentro de la cárcel modelo en mayo de 2019. La Comisión Permanente de Derechos Humanos denunció las irregularidades del proceso. Todavía el judicial clausura antes de que se den los alegatos finales y programa el juicio oral y público para solamente su clausura para el día 13 de febrero a las 9 de la mañana. Para la defensora de derechos humanos, la continuación de este juicio de excarcelados políticos podría sentar un precedente para que el resto de los procesos judiciales que han quedado en pausa y que están bajo el mismo juez de nombre Edgar Altamirano, como el caso de los aguadores, sean continuados. El excarcelado político Heriberto Flores denunció ser víctima de acoso policial. El objetivo de mi denuncia es para poderle decir a la policía que por favor dejen de llegar a mi casa desde temprana ola de la mañana, en la noche y por la tarde. Flores, apresado en mayo de 2018 y excarcelado, dijo que su familia también es víctima de la intimidación policial, incluyendo dos de sus sobrinos menores de edad. El extrao político aseguró que patrullas y motos de la policía rondan su vivienda y toman fotografías. Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, realizará nuevamente un festival de ópera bajo su cuestionada fundación. El hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y asesor de la presidencia, recibió más de 8 millones de córdobas para la Fundación Nicaragüense del Canto, Incanto, que fundó y dirige, según reveló en julio de 2019, una investigación del medio independiente artículo 66. Ortega Murillo anunció a medios oficialistas que del 8 al 15 de marzo se llevará a cabo la quinta edición de un festival de ópera lírica, con el apoyo de la Embajada de Italia. En la producción participará la plataforma Nicaragua Diseña, creada y dirigida por su hermana Camila Ortega Murillo. La investigación de artículo 66, reconocida con una mención honrosa en el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, menciona que el dinero para el montaje de todas las obras producidas por Ortega e Incanto son costeadas por la presidencia de la República. Así lo demuestra la documentación oficial de distintas instituciones públicas. La investigación dio a conocer que el dinero recibido por esa fundación provino exclusivamente de fondos públicos. Laureano Ortega Murillo, también asesor de la Agencia de Inversiones Pro Nicaragua, es uno de los sancionados por el gobierno de Estados Unidos por actos de corrupción. Canadá también impuso sanciones al cantante por violaciones de derechos humanos. El régimen de Nicolás Maduro impidió el ingreso de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a territorio venezolano. La delegación de este organismo pretendía observar en el terreno la situación de los derechos humanos en ese país. A pesar de la invitación de parte del representante ante la OEA designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, a la delegación le fue prohibido el abordaje al vuelo desde la ciudad de Panamá en dirección a Caracas. Sin embargo, la CIDH anunció que se encontrará con las víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos y con organizaciones de la sociedad civil en la frontera entre Colombia y Venezuela. Interpretamos que el impedimento de llegada y entrada a Venezuela representa un miedo y como que quieren esconder algo. Es propio de los regímenes autoritarios no abrirse al escrutinio de organizaciones de derechos humanos, declaró el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao. Algo similar ocurrió en Nicaragua en septiembre de 2019, cuando el régimen Ortega Murillo impidió el ingreso al país a embajadores de la Comisión de Alto Nivel, creada por la Organización de Estados Americanos, OEA, para buscar una salida a la crisis sociopolítica que persiste. La Dirección de Migración y Extranjería envió una circular a las distintas aerolíneas, prohibiendo la entrada de los funcionarios. Disfrute del más reciente episodio de la última mirada news de Juan Carlos Sampié. El comandante los castigó y después de Ortega, ¿qué? Véanlo en nuestro canal de YouTube Confidencial NICA. Hasta aquí el reporte de las noticias. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.